y me estaba ya mirando en el celular y me veo como grasosa o empañada no sé cómo y era la cámara que estaba sucia buenos días mis amores como le amanece yo temprano hacer para la diligencia que tengo pendiente voy a llegar al banco después voy a ir a la clínica que tengo que llevar unos análisis que le hice a la niña entonces también ahí llevo la colcha para dejarle la lavandería quería darle las gracias a las personitas nuevas que han llegado al canal todas son bienvenido y gracias a la que están conmigo desde el principio a las chicas y a los chicos porque también tengo chicos que del día uno están conmigo aquí en el canal gracias por su like su comentario por compartir los vídeos muchas gracias yo me siento muy contenta porque he hecho amiga aquí en este canal esa era la idea hacer amigas y amigos mi nombre es sugelis las personas cercanas a mí mis amigos y amigas me dicen suge por eso le quise poner hacia el canal porque aparte de que sugelis es como muy grande yo quise ponerlo más fácil yo soy dominicana vivo en una provincia que se llama san pedro de macorís que este es la parte este para la que no son de mi país y nada chicos y chicas todos sean bienvenidos la lavandería está abierta entonces yo voy a dejar esto aquí y de ahí sigo para el banco mis amores son las once y media yo fui al banco y salí de una vez nada más bien como dos personas delante de mí pero aquí en la clínica que ahora fue que salí todo el tiempo todo el tiempo dios mío se me fue ahí desde las nueve de la mañana que fue que llegué hasta ahora a las once y media yo tengo que cocinar no sé si compre comida mejor vamos a ver porque son las once y media y ahora cuando llegue voy a organizar la casa y a fregar que no freguen los trates del desayuno entonces dime a ver qué es lo que aquí mira eso no me dejan pasar y donde me meto gracias a dios que ese buen samaritano me dejó pasar porque eso ahí es estrechísimo y entonces hay vehículos para que los parqueados de los dos lados y es una doble vía van y vienen verdad cuando vienen para acá y uno va para acá se chocan de frente porque la dorilla tan cogía este mi país chicas y chicos aquí con el tránsito es un desorden que sólo dios sabe yo voy ya para la casa yo allá veré qué hago yo lo voy a dejar porque pero dios santo y entonces ese cilantro lo coseche de mi parte ya me estaba madurando este que me quedaba porque ya era el último que me quedaba entonces yo volví a sembrar pero me estaba madurando este pero huele bien rico voy a hacer este pescado este filete de pescado que es más fácil sólo más rápido que yo que me sale entonces le voy a poner orégano pimienta y sal yo lo voy a amajar aquí miren mi pilón y después voy a amajar ají pequeño que lo tengo aquí miren con ajo pero primero voy a amajar esto que es seco ya lo sazone lo voy a dejar aunque sea 10 minutos para que coja el sazón y le voy a poner un poquito de esta naranja agria voy a hacer una ensalada de pasta miren le puse tuna ají morrón si tuviera maíz le pusiera también le voy a poner un poquito de sal si lo necesita porque la pasta yo la herví con un poquito de sal entonces le voy a poner mayonesa también y vinagre de manzana y le voy a poner también un poquito de brócoli que ya lo tengo listo el brócoli yo lo pongo cuando el agua está hirviendo yo la pago y ahí lo pongo para que me quede crujiente ya lo mezclé todo no tuve que poner de sal porque el brócoli yo le puse un poquito de estar el agua y en la pasta cuando la herví también le puse un poquito de sal entonces ustedes saben que la mayonesa tiene sal no necesite poner de sal se ve bien bonito y sabe deliciosa y es una forma de darle a los niños los vegetales porque usted sabe que la mayoría le gusta la pasta entonces ahí mismo usted introduce sus vegetales la pasta que yo utilicé es integral mis amores ya voy a comer gracias a dios voy a acompañar la ensalada de pasta y el pescado con un moro de habichuela negra el arroz que usé fue arroz integral provechito para todos son las cinco de la tarde y vamos a llegar a santo domingo ustedes saben que no sé si yo lo comenté si yo se lo comenté que íbamos a ir a una feria de vehículos nosotros fuimos el otro día el miércoles cuando yo tenía cita pero había muy poco vehículos entonces quedamos de volver hoy que ya hoy seguro lo han puesto todo dios mío esta cadenita que cogí cuando no está rápido porque yo estoy rápido cuando no está rápido todo se le complica ahí me voy a poner un aretico voy a poner esto es un chiquito mire ya no estoy lista de mb si mi familia ya está lista y no vamos ya estamos aquí en la feria hola 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.